Este próximo 22 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, aproximadamente hasta las 12, en el Polideportivo Tito Proieti del Club El, vamos a hacer la Expo Educativa 2024. Esto se organiza desde la Muni y el Club Rotary, con la colaboración de el ISEF, Blas Pascal, Uves y por medio de la Universidad Popular, la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos 22 instituciones confirmadas, en la cantina va a estar la Comisión de Uves, siempre trabajamos en articulación, lo hemos hecho ahora en todo lo que es Uves Cultural, que estuvieron realizando, tanto aquí en el Centro Cultural, actividades, así que seguimos en articulación con Uves y van a participar con la cantina. Va a estar el Centro Polivalente de Arte y el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, en lo que sería el cierre, con sus estudiantes haciendo una intervención musical. Y lo que son las charlas en Introducción a la Vida Universitaria, a cargo de Francisco Bersal, quien es el Coordinador General del Programa de Universidades Populares de la Universidad Nacional de Córdoba. Y también se van a estar dando charlas de Cyberbullying y Grumming, que es, nosotros hablamos con los estudiantes de secundario por medio de Uves, de qué tipo de charla a ellos les interesaría que se aborden desde la Expo Educativa. Y bueno, salieron estos temas y van a venir docentes de Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, la idea es que se sumen todos los interesados, no solo estudiantes de quinto, sexto o séptimo año, sino algún egresado ya, que todavía no encontró su carrera o hacia dónde redirigir su vida, sus estudios los esperamos en el Polideportivo TITRO PROYETI este próximo jueves 22 a partir de las 9 de la mañana. Va a haber, como dijo Josefina, 22 expositores para que los chicos puedan ir y recorrer y ver todas las propuestas educativas que hay, analizarlas y bueno, y ver en base a eso cuál es su futuro para su profesión. Muy rica oferta porque son, como dijo ella, 22 expositores de la zona y de Belville, distintas facultades y bueno, juntamente también dejar en claro que el Uves también va a estar en la cantina para colaborar. Va a haber un agua caliente, un cafecito, un té, para que los chicos puedan recorrer los diferentes stands. Está todo preparado, los esperamos para el día jueves 22 de 9 a 12, como dijo Josefina. Y bueno, que los chicos les pueda servir esta propuesta que es maravillosa.